Las fuerzas represoras del régimen de Nicolás Maduro detuvo la noche de este martes a la jefe de comando con Venezuela en portuguesa, María Oropesa. Este acto arbitrario quedó evidenciado en un live que realizaba la líder mientras irrumpían su vivienda. Más detalles a continuación. La noche de este martes 6 de agosto del año 2024, María Oropesa, coordinadora del comando de campaña de María Corina Machado en portuguesa, fue secuestrada por agentes de la dirección general de contrainteligencia militar del régimen chavista de Nicolás Maduro. La detención arbitraria fue registrada en una transmisión en vivo y directo que Oropesa realizó a través de su cuenta de Instagram, evidenciando la violenta irrupción de los agentes en su hogar, sin una orden judicial con lujo de brutalidad. No hay ninguna orden de hallazgo, están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más, que quiero un país distinto y que a mí solo me acompaña a Dios y la Virgen. La detención de María Oropesa ha generado una fuerte condena en redes sociales. La líder opositora María Corina Machado describió a Oropesa como una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa y exigió su liberación inmediata. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra, la secuestraron. Le pido a todos dentro y fuera de Venezuela que exijamos su libertad inmediata, escribió así Machado en su cuenta de X anteriormente Twitter.